¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo compartir internet desde un teléfono Xiaomi. Lo primero será entrar en los ajustes de nuestro teléfono. Puedes hacerlo desde el icono de la pantalla principal. Después buscaremos el apartado de punto de acceso portátil. En caso de que no te aparezca aquí fuera, puedes buscarlo dentro de Conexión y compartir. Dentro de aquí ya podremos activar la opción de Punto de acceso portátil que permitirá compartir nuestra conexión. Para configurarla pulsaremos sobre Configurar punto de acceso portátil. Aquí podremos personalizar el nombre de la red o la contraseña entre otros elementos. Cuando acabes de configurarlo, aplicaremos los cambios desde el check superior. Después podrán conectarse a nuestra red quien tenga nuestros datos de conexión. También puedes compartir la conexión usando la opción de compartir código QR. Puedes parar el proceso de compartir tu conexión si desactivas la opción de Punto de acceso portátil. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.